Pintado en la ciudad de París en 1932, un año antes que Pedro Figari retornara a Uruguay, luego de once de ausencia de su país, el cuadro de migración echa una lacónica mirada a la problemática de los desplazamientos humanos. Son escasos, casi nulos, los apeos que la pareja lleva consigo al abandonar el campo por razones que desconocemos, pero que es fácil de intuir. Las luchas fraticidas en la joven república y la miseria de las condiciones de vida de las zonas rurales empujan al continuo movimiento de contingentes humanos y se ensañan con las clases empobrecidas. El artista dispone los elementos de la composición con maestría técnica y perficacia psicológica. Caida noche, una luna turbulenta y el cielo cargado de nubes, son los coloridos símbolos de aquello que los personajes abandonan, la naturaleza cruda, así como un presagio para los difíciles tiempos que vendrán. La tristeza se advierte más en el cancino andar de los caballos que en el porte de las figuras humanas. Son vivas, desgarbadas, crueles sus siluetas de caballos viejos y enflaquecidos. La verdad que Figari pone en sus caballos no todos la perciben, más ella, acentuada en sus perfiles, como toda verdad artística, da de caballo en la declinación de su vida, abandonado a su soledad o en el auge de sus andanzas, una estampa de penetrante realidad física, enriquecida por todas las otras verdades que Figari pone en sus cuadros. Carlos Herrera Maglin, Buenos Aires, 1943. Atrás van quedando el ombú con su copa encrespada, moviéndose al compás de las vertiginosas nubes, y la casa, cuyo frente discreto y noble hace pensar en una austeridad sin lamentos. ¿Acaso el diminuto perro al centro de la composición, bivaracho y alerta, sea la expresión del sentimiento doméstico que perdura, alma pequeña y alegre que concentra la energía de un futuro mejor? Para conocer más sobre esta y otras obras del acervo pueden ingresar a la sección destacados de nuestra página web y seleccionar las obras en foco.